Hola, soy Manuel Maffini, estoy en la coordinación del trayecto de operadores para el desarrollo turístico de la región de Sierras del Sur. Está destinado a gente que se vincula laboralmente de alguna forma con el turismo, con la práctica del turismo en esta región, en las comunas de destino turístico de la región de Sierras del Sur y también de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto. El trayecto va a abordar diferentes aspectos y dimensiones que tienen que ver con la práctica del turismo, modalidades turísticas, productos turísticos, aspectos de la oferta, aspectos de la demanda turística, una formación general como para profesionalizar las actividades que tienen que ver con el turismo. El trayecto tiene seis módulos y va a tener una duración aproximada de seis meses. También se prevén instancias de intercambio y de formación mixtas, tanto virtuales como presenciales, con la idea también de estar situándonos también en las comunas de la región de Sierras del Sur. Sierras del Sur